¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! Venga, 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 vámonos, vámonos. Buena gente, mi hermano. Venga, venga. Vámonos, mi hermano. Buena gente, hijo. Un poquito más, un poquito más. Vamos a meter a todo el mundo a la rampa. Venga, venga, venga. ¡Para esto! Venga. Al tercer martillazo arriba, ¿eh? Vamos, tres, uno, dos, ¡estoy!